Dracarys 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 Whispers her name In the east Bienvenidos gente Una vez en mi canal estamos aquí En un video de ARK Y hoy os vengo con información De todo lo que se viene mañana Lo que viene siendo el evento de Halloween Bien, mañana se viene la actualización para ARK Para consola No se que hora exacta Va a salir Tendría que salir a las 7 de la tarde A la española A esa hora tendría que salir La actualización pero no va a salir A las 7 de la tarde Eso ya lo sé Ya lo sabemos todos Que no va a salir a esa hora Se va a retrasar Y esperemos que no venga con muchos bugs Más que nada Lo que sí que va a venir con más arreglos Pero ya sabéis los de ARK ¿Cómo lo hacen? Tocan una cosa para arreglarla Y estropean 500 Mientras Esperemos que este evento No hayan fallos Porque la verdad Es que fallos hay siempre Siempre que empiezas un evento O poner una actualización o algo Pues... Nada pues Los de ARK se cargan un montón de cosas Esperemos que no pase eso O que no fallen las cosas del evento Porque ya ha pasado Como el evento de San Valentín Con lo que fue Que no se podían craftear las cosas En el caldero Porque los de ARK tuvieron un error Y no se podían Farmear las cosas en el caldero Con los objetos de San Valentín Esperemos que este de Halloween Venga bien Que no venga con tantos fallos como otros Y bien Eh... Bien Pues ahora os diría Lo que viene siendo Lo que se viene mañana Para el evento de Halloween Que son Muchas cosas Estos eventos últimos El de Halloween y de Navidad Vienen muchas cosas siempre Los otros Apenas vienen nada Pero estos de Halloween y Navidad Es que te viene repleto Repleto de cosas Te viene Bien Recordar Animales que van a aparecer por el mapa Cuando se active el evento Bien Pues son los siguientes Estará El Dodo Rex Que solamente estará en la isla El Dodo Wyvern Que solamente estará en Scorch Shed Zombie Dodo El Zombie Fire Wyvern El Zombie Lighting Wyvern El Zombie Poison Wyvern El Giganocto Esquelético El Quetzal Esqueleto El Gerboa Esqueleto El Wyvern de Fuego Oseo El Bronto Esquelético El Stego Esquelético El Trike Esquelético El Rator Esquelético Rex Esquelético Y Ecanotaurus Esquelético Y también introduce nuevas Nuevas criaturas Que son fantasmales Que son el Reaper El Bulldog El Rex El Basilisco El Búho De las Nives La Mantis Y el Lobo Bien Estos Fantasmales Creo Que son Skins ¿Vale? Podemos tener skins de estos fantasmas Y ponérselos a nuestros animales Muy seguramente Mañana lo descubriremos Pues yo creo que Estos fantasmales Te dejarán una skin Para que tu se la pongas A tu dinosaurio Osea La skin del Reaper Del Bulldog Rex Basilisco Búho de las Nives Mantis Y Lobo ¿Vale? Yo creo que son Skins Eh... Para ponérselos Tu a tus animales Yo creo que si Y bien Y luego ya Los Chivis nuevos Que van a venir ¿Vale? Que se adquirirán O matando Al Lodo Rex O al Lodo Weaver O recetas del Cooking Pot ¿Vale? Del Caldero Más que nada Y son El Gigaloto Esquelético El Quetzal Esquelético Jerboa Esquelético Bronto Esquelético Estego Esquelético Triceratops Esquelético El Raptor Esquelético El Rex Esquelético El Carno Esquelético El Weaver De Huesos Y el Zombie Weaver ¿Vale? Estos son los Chivis Que habrán Nuevos Eh... Pues... De Chivi ¿Vale? Y lo que decía Máscaras de criaturas Fantasmas ¿Vale? Adquirirás a matar Criaturas Fantasmas Máscaras quiere decir Eh... Skins ¿Vale? Porque... Eh... Esto traduce como quiere El Google Ya sabéis Pero son... Skins Y son del Reaper, Bulldog, Rex, Basilisco, Buda, Nieves, Mantis y Lobo ¿Vale? Se puede exponer A uno de estos Eh... Su skin A lo mejor más adelante Saca más skins De otros Animales A partir de este evento Pues... También meterán skins Fantasmales Para otros animales Hombre... No sería mal la cosa, ¿no? Mientras más contenido Mucho mejor, ¿no? No sé... Decime vosotros Así que... Mañana... Veremos... A ver... Os traeré también Todos los comandos Que vienen del evento Así podréis tener estas skins Siempre y cuando queráis Con los comandos En vuestro hall local O en vuestro servidor De nitrado ¿Vale? Y bien Luego los artículos Ya sabéis Cuáles son Los típicos De... Halloween Que son La calabaza La lápida La espantapájaros Los huesos de dinosaurio Y el caramelo Que cambia los colores Al dinosaurio ¿Vale? El caramelo de dinosaurio Luego nuevos emotes Que está El emote de miedo Y el Kenok Emote ¿Vale? Que no sé Que es un Kenok Luego Eh... Máscaras Adquiridas a través De Cooking Pod ¿Vale? Que podrás hacer Ahí lo que viene siendo En... En el caldero Pues habrá Traje de baño De Reaper Y diseño de traje de baño Jack o Lantern Que son las nuevas Que habrán ¿Vale? Trajes de baño Que no sé Que pintan trajes de baño En Halloween Pero bueno Los de Ark Meten traje de baño Hasta en invierno Y luego Pues los colores Que habrán De dinosaurios salvajes Será El lino gris oscuro El lino celeste El lino amarillo oscuro Dragón base 1 Marrón claro Gris claro Dino marrón claro Dino marrón oscuro Fuego de dragón Fuego de dragón Vermillón Actual black Medic night blue Medio otoño Dark war cry Naranja Dark lavender Y jade Vale Estos serán Los colores Que habrán En los animales Salvajes Y bien Esto será Lo que se vendrá Mañana Y se vendrán Muchas más cosas Muchos más arreglos Que mañana Os traeré Cuando salga la actualización Cuando salga las notas Os traeré Todos los arreglos Que hayan metido Porque van a meter arreglos Y muchas más cosas Que dijeron Que van a meter Así que Na gente Os dejo por aquí el vídeo Dejad un buen me gusta Suscribiros para más Y nos vemos Ya mañana En otro vídeo Hasta la próxima Chao chao gente DRACARIS 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 HACKER SE HEAD ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.